Supongamos que usted cerró su celular, entonces cae esa encerrada en espera de sentencia. ¿Cómo te dije? Te dije, Mervis, todo lo que se consigue con el culo se convierte en carajótero. Y aparecen los abogados. ¡Hijo de la chingada! ¡Saludos a sus mamacitas! ¡Hijo de la chingada! ¡Para ti! ¡Para ti!